Me da mucho gusto y agradezco al doctor Enrique Cáceres el que haya emprendido de nueva cuenta por séptima ocasión la organización de este Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y cuarto además que se conjugan sobre metodología de la investigación jurídica. Le agradezco también por supuesto al doctor Carlos Humberto Reyes que aunque es colega de este instituto pues está en calidad de coordinador del posgrado en Derecho de nuestra universidad y me da mucho gusto saber que esta iniciativa académica además es organizada también en coordinación con las facultades de estudios superiores de Acatlán y Aragón con quienes tenemos también una vinculación institucional muy importante sobre todo en el proyecto del doctorado en Derecho de la Universidad. Ese doctorado, nuestro doctorado en Derecho, es un doctorado que tiene cuatro sedes la de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, la de la Facultad de Derecho de la Universidad y la de las dos FES como las conocemos nosotros en Acatlán y Aragón. Así que me da mucho gusto que en ese marco tenga lugar esta actividad que bueno, lo decía ya, por séptima ocasión consecutiva e ininterrumpida se ha organizado en este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Un instituto, y esto es lo que diré digamos adicionalmente, que tiene quizá en esta temática para mí la deliberación interna más desafiante en este momento del claustro académico, desde hace algún tiempo por la composición del claustro y por la manera en la que se organiza nuestro trabajo de investigación, ha habido una aproximación a los fenómenos jurídicos desde el Instituto con una visión cada vez más interdisciplinaria y hay una deliberación interesante de la que el doctor Enrique Cáceres ha sido un protagonista muy importante, por demás conduce una línea de investigación en la materia y que ha conllevado digamos y concitado al interior del claustro discusiones académicas muy muy sólidas y muy relevantes de cómo debe de realizarse la investigación jurídica, de qué significa la investigación jurídica en estos momentos y de cuáles son las características y capacidades de un claustro con una composición como el de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esa discusión de la que es pionero el doctor Cáceres y que conoce bien el doctor Carlos Reyes está abierta y seguirá, tendremos una convocatoria próxima de nuevo para seguir reflexionando al interior del claustro y estoy seguro que nos llevará por la senda de ser lo que siempre hemos sido y queremos seguir siendo, que es una institución de vanguardia y ejemplar en los estudios jurídicos. Así que en verdad, muchas gracias, una disculpa de nuevo porque además en esta ocasión puedo con mucho gusto acompañarlos, pero así como vengo desde el norte de la ciudad tengo que emprender ahora la ruta de inmediato hacia la rectoría de la universidad en la que he sido convocado por el señor rector exactamente en 16 minutos. Así que muchas gracias, muchas felicidades y me disculpo por tener que retirarme. Muy buenos días también, yo quiero saludarlos a todos ustedes y... ¿Está apagado? Ya, sí se oye. Muy bien, pues saludarlos y en principio también agradecer al doctor Pedro Salazar siempre ser uno de los anfitriones o el anfitrión de estos eventos que como dice bien, como dijo bien llevamos siete ediciones en donde el doctor Enrique Cáceres pues ha trabajado incansablemente con un proyecto que además es de fundamental importancia para nuestra universidad, para nuestro posgrado en particular yo tengo que hablar desde mi propia perspectiva del posgrado este esfuerzo que yo he tenido la suerte de acompañar en... ¿qué será Enrique? cinco ocasiones... en cinco quizá cuatro o cinco... en cinco ocasiones donde he tenido la oportunidad de apoyar para que se realice no ha sido simplemente un apoyo al amigo, ha sido un apoyo a un proyecto que además es yo creo que es de los más relevantes para nosotros el doctorado en Derecho de la UNAM pues ha sido bien valorado por las instancias nacionales, por CONACYT estamos evaluados y hemos sido también altamente criticados por las tareas que nosotros realizamos constantemente de manera que lo que construye año con año Enrique Cáceres aquí en el Congreso de enseñanza y de investigación jurídica, de metodología de la investigación jurídica es indispensable para nosotros consolidar mejores investigaciones en el posgrado hemos dicho en varias de las ocasiones que hemos estado aquí antes que hemos criticado las investigaciones que se hacen en Derecho hemos visto como en algunas ocasiones la tendencia hacia la investigación jurídica pues como que de repente se parece como que pierde el rumbo que la enseñanza del Derecho también parece estar en momentos de crisis en donde parece que el Derecho está subvaluado a veces por el mensaje político y por algunas medidas gubernamentales entonces creo sinceramente que lo que se hace aquí es una herramienta indispensable para mejorar nuestro trabajo nuestra labor cotidiana aquí en el Derecho Enrique forma parte de este grupo de académicos en donde estamos revisando precisamente cuál es el futuro que debería tener el doctorado hacia los nuevos planes de estudios aquí en la universidad cómo podemos hacer acciones, tomar acciones para mejorar algunas estrategias de investigación y por supuesto que lo que nosotros hacemos en ese pequeño grupo de trabajo se enriquece en gran medida con todo lo que ustedes vienen a aportar aquí en este foro de manera que yo solamente como siempre intento decir que estoy no solamente honrado por la posibilidad que he tenido de apoyarte Enrique sino además muy agradecido porque lo que se hace aquí es o ha servido y servirá seguramente para nuestras próximas generaciones de trabajos de doctorado me quedo con un pequeño consuelo de decir que recientemente en los premios de otorgamiento de las medallas Alfonso Caso en la universidad las tesis doctorales del instituto han sido las que han estado mejor evaluadas y son las que han sido galardonadas en estos últimos años entonces quiere decir que estamos haciéndolo bien pero es una tarea que todos los días tenemos que refrendar y además tenemos que mirar hacia adelante hacia donde tenemos que encaminar nuestros esfuerzos de investigación para hacer de una metodología del derecho una herramienta indispensable para todos aquellos que ingresan al doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México no quito más tiempo, yo sé que vienen las personas las presentaciones más importantes de este foro y simplemente refrendo mi amistad y mi agradecimiento contigo Enrique por todo lo que haces por este postrado muchas gracias Muy buenos días queridos amigos y amigas me da mucho gusto ver ya varios rostros de amigos que se han estado repitiendo a lo largo de estos siete años estos siete años que han sido posibles gracias al apoyo institucional al apoyo intenso de nuestra universidad como una unidad que como efectivamente dijo el doctor Salazar ha conjugado el esfuerzo de las distintas instancias Acatlán, Aragón el posgrado de la Facultad de Derecho en nuestro instituto muy especialmente también el apoyo que ha sido absoluto por parte de la coordinación del posgrado de Derecho de mi querido amigo y admirado colega Carlos a quien también le agradezco muchísimo el apoyo que nos ha estado dando ¿Qué hemos logrado a lo largo de estos siete años? Bueno pues formar ya una comunidad importante en esta ocasión contamos con la presencia de 10 países Brasil, a todos ellos bienvenidos muy bienvenidos Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México y Perú tenemos 89 ponencias distribuidas en 11 mesas temáticas tuvimos un registro de 450 personas frecuentemente sucede que no vienen todas pero tenemos un registro importante el blog contó con más de 9 mil visitas en este último periodo de Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana y Venezuela y el esfuerzo que hemos estado realizando está dejando un fruto muy importante en este momento de los cinco volúmenes que tenemos de nuestra obra colectiva Pasos hacia una revolución en la enseñanza del derecho en el sistema romano germánico tenemos 2 mil 348 páginas quiere decir que ha sido un esfuerzo que está rindiendo frutos y creo que como bien dijo el doctor Salazar y como dijo también mi querido amigo el doctor Carlos Reyes estamos en un momento crucial de la redefinición de cómo hacer investigación jurídica como seguramente ustedes saben en este término que utilizaban los alemanes refiriéndose al espíritu del pueblo algo que nadie sabe exactamente localizar dónde inició pero que está propagado y estandarizado por todas partes existe una especie de moda por la interdisciplinaridad el riesgo es si la interdisciplinaridad en el derecho puede o no borrar la identidad epistémica de una nueva investigación qué sucede con una investigación dogmática clásica que está anclada en supuestos del siglo XIX probablemente fines del siglo XVIII en este momento cómo podemos hacerla compatible tenemos que trabajar en una diferencia entre hacer teoría del derecho y hacer teoría sobre el derecho hacer investigación endógena distinta a la investigación exógena o vamos a seguir aislados de las discusiones con otros colegas de otras disciplinas cuando uno se encuentra en trabajo interdisciplinario con la formación clásica de abogado se da cuenta que ser abogado y yo haber sido formado como un operador jurídico no es suficiente para investigar frecuentemente se encuentra uno con que nuestros queridos estudiantes de derecho no saben interpretar una gráfica no saben distinguir estadística descriptiva de estadística inferencial no saben lo que es un modelo no saben lo que significa hacer simulación computacional, etc. todos estos son los retos que tenemos en este momento y me da muchísimo gusto ver que es dentro de esta comunidad donde se están ventilados y donde seguramente podrán surgir las nuevas propuestas a lo largo de todos estos años me ha dado mucho gusto también ver cómo ha ido evolucionando nuestra comunidad en un principio parecían textos del muro de las lamentaciones todos nos quejábamos y las quejas eran más o menos las mismas conforme han ido avanzando los años las quejas se han concretado en proyectos los proyectos se han concretado en resultados resultados que esperamos poder compartir en un espacio virtual del cual al final de nuestro evento espero poderles dar alguna adelanto estamos construyendo ya de manera avanzada una plataforma de Microsoft Teams que nos permita tener una plataforma de interacción en la que cada una de nuestras mesas temáticas tendrá una representación como una especie de subtribo académica la idea es que podamos intercambiar los resultados de nuestras distintas investigaciones poder replicar lo que sea susceptible de replicar de unos lugares en otro y desde luego también subir videos presentaciones de libros, etc. también tendremos algún pequeño adelanto probablemente sobre todo para quienes participan en el grupo de protocolo compartido y quienes estén interesados les suplico por favor que le avisen a Carlos Olase que es nuestro coordinador nuestro enlace en este trabajo para la participación de la sesión del viernes la idea de estas sesiones es ver cómo podemos generar proyectos de investigación conjuntos en América Latina la idea es que como bien dice nuestro logo de la universidad que por nuestra raza latinoamericana habla el espíritu todos tenemos problemas comunes y me atrevo a decir no solamente en América Latina sino por experiencia personal también en Iberoamérica en general podemos sospechar que es un problema vinculado con la tradición romano-germánica sin más, pues no me queda más que una vez más agradecerles darles la bienvenida y de manera muy especial muy especial pedirles un fuerte aplauso para el doctor Carlos Reyes que concluye este año su función al cargo de la coordinación de posgrado de nuestra universidad sin su apoyo incansable no hubiera sido posible lo que hemos logrado hasta este momento entonces Carlos muchísimas gracias por tu apoyo como coordinador me va a dar muchísimo gusto que estés aquí en nuestro instituto ya como nuestro querido y admirado colega bueno y sin más pues damos por inaugurado el evento les comento la doctora Sandra Castañeda desafortunadamente tuvo una urgencia médica este fin de semana no podrá estar ella con nosotros en la conferencia magistral pero en su lugar como batedora emergente haré que ella siga presente en qué sentido con Sandra hice mi estancia postdoctoral en su laboratorio de evaluación cognitiva y aprendizaje complejo y lo que les presentaré es una adaptación de un modelo desarrollado por Sandra Castañeda y Eduardo Peñalosa para la enseñanza del derecho así que aunque Sandra tal vez nos esté viendo a través de internet y a quien le mandamos un fuerte abrazo y esperamos se recupere pronto seguirá presente aquí en términos de sus conocimientos aunque físicamente no esté con nosotros muchísimas gracias y damos paso entonces a la mesa correspondiente bueno pues lo que quisiera comentarles es algo que creo puede ser pasos hacia un modelo de enseñanza del derecho que está basado en la teoría de los modelos mentales que ha trabajado Sandra que he trabajado yo en el ámbito del derecho y que se vincularía con el concepto de aprendizaje complejo primero me gustaría comentar algunas cuestiones acerca de dónde se encuentra posicionado en términos generales la enseñanza del derecho resulta que curiosamente la enseñanza del derecho suele ser vista como una disciplina marginal dentro del ámbito de la teoría del derecho el mejor de los casos se lo considera como una disciplina auxiliar o caería dentro de lo que podríamos calificar teoría no del derecho sino sobre el derecho por parte de los pedagogos acerca del derecho desde una reflexión externa sin embargo sucede que si analizamos qué es lo que ocurre en nuestras prácticas y muchos de los problemas que encontramos propagados en América Latina algunas de las preguntas constantes que pueden ser ¿por qué se pueden ganar casos en materia penal sin saber derecho penal? ¿o casos en derecho laboral sin saber derecho laboral? simplemente conociendo cuáles son las tarifas que hay que pagar para que se generen cierto tipo de actos jurídicos ficticios ¿o por qué ocurren los actos de corrupción a pesar de que tenemos toda una legislación e instituciones anticorrupción? pues la respuesta que podemos dar es que no se da en el caso del derecho el constreñimiento cognitivo el acotamiento cognitivo que debería darse para que las salidas conductuales de los agentes fueran las que esperamos algo muy distinto ocurre por ejemplo en el caso de los juegos de ajedrez en el caso del juego de ajedrez los jugadores tienen constreñimientos cognitivos que implican comportarse con base en las reglas y si alguno de ellos se aleja y dice bueno pues ahora resulta que el caballo come como reina en ese momento es rechazado y ya no estás jugando ajedrez un experimento que ustedes mismos pueden replicar y además es muy sencillo nos hace ver la realidad de la que estamos hablando traten de recordar ustedes o pregúntenles a sus alumnos qué es lo que recuerdan exactamente de sus libros de dogmática jurídica a lo largo de la carrera qué tanto recuerdan qué tanto recuerdan de lo que leyeron de los libros de Porrúa que si el que muera me ella fue aprendizaje no significativo ahorita vamos a dedicarnos un poco más a ver ese problema bien la pregunta entonces es qué es lo que está pasando con la enseñanza de derecho que no genera esta especie de acotamiento cognitivo que hace que las salidas cognitivas que esperaríamos las salidas conductuales tengan lugar en última instancia y particularmente en estas épocas donde las ciencias cognitivas y las neurociencias están ocupando un lugar central me atrevería a decir que la reflexión acerca de cómo enseñamos y qué enseñamos como el derecho debe estar en el centro de la discusión teórico-jurídica y no en la periferia de la investigación exógena todo esto puede tener raíces más profundas y estas raíces pueden tener que ver incluso con historia de las ideas con cuestiones epistémicas que afectan no nada más al derecho sino a muchísimas otras disciplinas como comentaré a continuación refiriendo cosas que ya he expuesto en algún momento más detalle en este contexto y que no voy a referir a mayor profundidad pero sí me gustaría que recordáramos como un punto de partido o primer precedente la idea de cuáles han sido identificados como nuestros procesos cognitivos básicos superiores ¿por qué es relevante esto? porque una teoría del derecho basada en estos anclajes tiene la garantía de ser naturalizada y no ser meramente resultado de la especulación o de las ocurrencias de los teóricos independientemente de todos estos procesos cognitivos y más adelante será importante hacer referencia al lenguaje por ejemplo y al razonamiento y toma de decisiones sabemos que somos procesadores de información y somos procesadores de información heterogénea no únicamente a nivel consciente sino también a niveles inconscientes es decir con la misma base cognitiva solemos procesar la información de manera distinta y no nada más de manera individual sino también a lo largo del tiempo aquí lo que tenemos es una representación de un eje diacrónico que tiene cortes sincrónicos correspondientes a lo que junto con Rolando García considero los dos esquemas epistémicos fundamentales la epistemología especulativa y la epistemología empirista la primera ocurre antes del siglo XIX y dentro de ella encontramos permítanme utilizar analógicamente la expresión de Kuhn subparadigmas así en la época en la que el procesamiento de informaciones al estilo griego tenemos una manifestación de concepción del derecho que corresponde a Antígona en un cambio de estilo de procesamiento de información correspondiente a la Edad Media de pensamiento escolástico tenemos la Suma Teológica cambio en reglas de procesamiento de información y entonces tenemos el racionalismo y por ejemplo el Leviatán finales del siglo XIX principios del XX una gran revolución epistémica surge el empirismo y fíjense que se repite el mismo fenómeno las concepciones de derechos son subproductos de los estilos de procesamiento de la información vigentes o paradigmáticos en esa época y durante el empirismo entonces surge el positivismo realismo americano realismo escandinavo jurisprudencia sociológica etc. no voy a ahondar en ello pero sí puedo afirmar que ambos se encuentran en crisis y es necesario entonces buscar un nuevo punto de partida en la manera de producir conocimiento en general proceso en el cual nos encontramos en este momento ni puedo regresar a las pretensiones esencialistas del periodo epistémico correspondiente a la epistemología especulativa ni tampoco puedo seguir suscribiendo un empirismo ingenuo la crisis del derecho entonces es un subproducto de la crisis epistémica global y esta tiene distintas manifestaciones que podemos condensar en un Frankenstein epistémico ¿por qué Frankenstein está hecho con cadáveres epistémicos de épocas distintas hay pegados y surcidos? fíjense ustedes seguimos preguntando ¿qué es el derecho? eso es esencialismo platónico no falta quien nos dice que si el derecho no es justo no es derecho eso corresponde al pensamiento escolástico y fíjense ustedes que interesante si pensamos por ejemplo en la dogmática penal clásica resulta que no tenemos ningún referente empírico para las categorías de las teorías dogmáticas racionalismo si pasamos al empirismo fíjense ustedes qué mezclas tan extrañas podemos encontrar cuál es la verdadera esencia del derecho verdadero es un término empirista esencia es un término platónico desde luego que si estamos tratando de funcionar con sincretismos epistémicos lo que generamos es una serie de problemas que nos mandan a lo que comenté al inicio de la plática este Frankenstein tiene impacto en distintas áreas por ejemplo en investigación jurídica si analizamos y hacemos una comparación acerca de lo que ocurre en la investigación jurídica y sobre eso también estamos haciendo investigación empírica y una tesis doctoral aquí está Maite que más adelante presentará los avances de su investigación haciendo una evaluación objetiva de los productos de investigación nos damos cuenta que seguimos trabajando con supuestos de la epistemología especulativa nuestra investigación es dogmática especulativa muchas veces son meras ocurrencias sin validación empírica meramente documental bajo la formación de operador jurídico tenemos carencia de los andamios que son compartidos por las demás ciencias así por ejemplo no hacemos no hacemos consideraciones ni conexiones entre constantes variables y fenómenos diferentes no trabajamos en términos de funciones no hacemos modelos no pensamos en términos de modelado desde luego no utilizamos las computadoras ni siquiera ya no tanto para hacer estadística mucho menos para hacer simulación computacional como se hace en otras áreas no hacemos validación empírica de los resultados tampoco el problema de la interdisciplinaridad que refería yo hace rato pero no únicamente tenemos problemas en cuanto a los andamios que comparten las distintas ciencias empíricas sino también a nivel no empírico por ejemplo análisis del lenguaje la lógica y la naturalización filosófica por ejemplo por llamar la atención acerca del lenguaje fíjense ustedes qué curioso leyes lenguaje sentencias lenguaje argumentos lenguaje demandas lenguaje y no nos enseñan a ver el derecho como fenómeno lingüístico estamos por ahí flotando en fantasmagorías metafísicas y pseudo teóricas de las cuales veremos un ejemplo a continuación cuando hablamos de lógica bueno tenemos lógica simbólica tenemos lógicas diónticas erotéticas epistémicas etcétera y en los cursos normalmente no salimos de seguir hablando de silogismos pero también tenemos un tercer punto de crisis que es precisamente el que nos interesa más en este momento que desde luego se conecta con los demás que tiene que ver con los materiales pedagógicos y la enseñanza el derecho veamos algunos ejemplos la mías es un tratadista muy consagrado en buenos aires generaciones y generaciones han pasado por él analicemos brevemente su definición noción verdadera de derecho desde ahí empezamos con problemas ¿se dan cuenta? ahí está el esencialismo y es la que él dice noción verdadera del derecho el derecho es el orden social justo ¿asociamos derecho en los usos normales del lenguaje a orden social y además justo o en sistema de normas? el sistema de normas no está respetando las convenciones del lenguaje en efecto introductor de conclusiones como si de lo que dijo se pudiera seguir lo que viene el derecho es la fuerza ¿es orden social justo o es la fuerza? ah pero por si fuera poco ¿o es la regla? bueno ¿es orden social justo o es la fuerza o es la regla? pero más no cualquier regla que trasciende la vida ¿me quieren decir qué significa eso? así pues introductor de conclusión como si de lo anterior se siguiera lo que viene un orden social será justo y por tanto verdadero derecho y no remedio de tal cuando instaure una disciplina humana disciplina polisémica ¿en qué sentido? como área del conocimiento o como comportamiento constante de la conducta humana y esto ya es para enmarcarlo que tome en cuenta al hombre como realmente es y algunas dirían un borracho mujeriego irresponsable por ejemplo bueno pero esto no pasa nada más en Buenos Aires la esencia reivindicatoria de la legislación fundamental del trabajo ¿qué significa esencia reivindicatoria? a la que denominamos el lado invisible del artículo 123 ¿cómo ven? se consigue categóricamente en el párrafo final del mensaje laboral y social cuya reproducción textual es irresistible ¿cuántos no estudiamos con el maestro Trueba? ¿cuántos no tuvimos que repetir esto de memoria? hemos asentado que en el juicio de amparo tiene como objetivo con natural a su esencia esencialismo tutelar un ordenamiento de derechos superiores o sea la constitución de las posibles violaciones que cometan las autoridades del estado etcétera la esencia teleológica del amparo ¿se dan cuenta? esto es divino ¿no? fíjense nada más quiero que me digan el valor epistémico de esto los subprocuradores es indudable que son auxiliares del procurador tal como se coligen de lo preceptado en el 19 de la ley correspondiente cuyo texto indica el procurador discricionalmente delegará en sus procuradores ¿qué capacidad de inferencia no? ¿qué agrega epistémicamente esto? ¿no era suficiente leer la ley? ah pero nos lo tuvimos que aprender también de memoria y citar quién era el autor de esto ¿no? con esto creo que es suficiente para darnos cuenta que la Cris también está en los materiales que aprendemos por eso no podemos reproducir esto porque en última instancia y en términos de filosofía del lenguaje son sin sentidos no están diciendo epistémicamente nada carecen de condiciones de verdad no se manejan con teoría de la definición etcétera bueno pero ¿y qué pasa con la enseñanza? ¿cuál podría ser una agenda de enseñanza del derecho? a partir de las cerca de 2.500 páginas que hemos publicado a lo largo de estos 7 años he podido identificar que existen una serie de constantes identificados como problemas tema que podrían ser la agenda de una investigación de todo un proyecto de investigación en enseñanza del derecho ¿cuáles son estas? crítica la enseñanza tradicional basada en la cátedra magistral y aprendizaje de memoria falta de fomento a las competencias necesarias para enfrentar para este para poder aprender con utilidad en la en la práctica no trabajamos por competencias para el trabajo profesional desventajas competitivas en el mundo globalizado particularmente por América Latina problemas en los planes de estudio otra vez la falta de orientación a ciertas competencias específicas de los juristas insuficiente desarrollo de formas alternativas de enseñanza falta de programas de formación de profesores si no tenemos programas de formación de formadores falta de plantas de docentes profesionales falta de apego a programas internacionales etcétera etcétera a estos temas habría que agregarles además poderlos multiplicar por cada una de las distintas ramas del conocimiento de los distintos niveles de enseñanza no es lo mismo licenciatura que maestría que doctorado de los distintos tipos de profesionales por ejemplo no es lo mismo preparar legisladores que estar preparando no es lo mismo preparar legisladores que estar preparando jueces que estar preparando abogados y notarios entonces como ven ustedes esto es lo que podría constituir el conjunto de los ejes temáticos del esfuerzo conjunto que podríamos realizar y que de alguna manera ya tenemos adelantado a través de la organización de nuestras mesas de trabajo si ven constantemente a lo largo de los años nuestras mesas de trabajo están conectadas con estos distintos temas una característica de la etapa inicial de investigación en la que nos encontramos es que aunque hay convergencia en los problemas no tenemos una estructura o una plataforma epistémica común ni teórica ni metodológica a partir de la cual tratar de resolverlos la propuesta que hago va en ese sentido cuál podría ser una estructura tanto epistémica como metodológica y teórica que nos permitiera integrar la diversidad de los problemas de los que hemos estado identificando el punto de partida considero puede ser un concepto que proviene de la psicología cognitiva aplicada contemporánea que es el concepto de modelo mental el término modelo mental por primera vez se usa en el 43 y algunas de sus definiciones son representaciones mentales del mundo real o de situaciones imaginarias representaciones psicológicas del mundo real o de situaciones como verán ustedes el concepto de modelo mental está ligado a un sistema representacional sistema representacional que puede estar representando lo que asumimos es el caso en el mundo o incluso situaciones a futuro o situaciones a pasado se suele hacer una clasificación de distintos tipos de modelos mentales en función del tipo de procesos cognitivos involucrados algunos de ellos son modelos mentales que tratan de resolver problemas conceptuales y en última instancia en clave ontológica tratarían de responder a preguntas ¿qué es X? en clave analítica ¿qué significa la expresión X? otros modelos mentales se preguntan acerca de la estructura del conocimiento y presuponen a los modelos mentales conceptuales ¿cómo se estructura la conexión entre este concepto y este concepto? y otros de ellos tratan de responder a modelos de carácter causal a problemas de carácter causal ¿qué relación existe entre esta variable independiente y esta variable dependiente? bueno Sandra Castañeda junto con Eduardo Peñalosa desarrollan una propuesta de modelo mental que lo que hace es integrar estos tres tipos de modelos mentales en uno solo y lo origan con el concepto de las distintas habilidades cognitivas involucradas en la integración de los distintos elementos constitutivos de su modelo mental complejo desde luego integra el modelo mental que trata de responder qué es X o qué significa X cómo está estructurado X o qué relación causal tiene X con Y la representación gráfica del modelo es la siguiente como podemos ver aquí tenemos el modelo mental tenemos el modelo mental conceptual tenemos un modelo mental conceptual tenemos el modelo mental conceptual modelo mental estructural y el modelo mental causal aquí a nivel horizontal los distintos operaciones o habilidades cognitivas involucradas las tenemos en este eje vertical entonces encontramos primero comprender y organizar segundo aplicar lo aprendido tercero resolver problemas y en la parte superior los distintos objetivos temáticos que están involucrados noten ustedes que en la enseñanza del derecho a lo más que llegamos es a preguntarnos qué es X pocas veces bajamos a cómo aplicar y menos a cómo resolver problemas ellos hacen una clasificación para poder explicar una serie de estructuras que permiten aterrizar este modelo mental que parece tan abstracto a través de tanto los cierto tipo de formatos de presentación como las operaciones cognitivas yo me voy a centrar básicamente en las operaciones cognitivas la primera categoría de operación cognitiva comprender y organizar lo aprendido implica una serie de tareas cognitivas por ejemplo la primera es la identificación y las preguntas que deberían ser respondidas por los alumnos si hemos logrado enseñar significativamente o desarrollar esta competencia serían del tipo cuál es la definición de cuál es el significado de qué término es sinónimo de y noten ustedes que esto se está conectando con el proceso cognitivo básico superior del lenguaje segunda tarea cognitiva la posibilidad de hacer clasificaciones el alumno deberá estar en posibilidad de responder preguntas tipo cuáles de los elementos corresponden a cuáles elementos son síntomas de qué elementos de los siguientes corresponden a las siguientes teorías tercer tarea cognitiva dentro de esta categoría poder explicar secuencias cronológicas cuál es el orden cronológico en el que suceden los efectos fulano de tal cuál es el más antiguo de los elementos perenganos noten ustedes que las tareas cognitivas anteriores si pensamos en una investigación de carácter empírico corresponderían a variables nominales y en este caso por ejemplo este tipo de tareas corresponderían a variables ordinales organización jerárquica cuál de los siguientes elementos es más abstracto que otro ya más adelante vamos a ver la conexión en derecho lo que quiero es que vean primero el modelo abstracto segunda categoría la aplicación de los conceptos traducciones por ejemplo noten ustedes que esto está pensado en general no para derecho la siguiente gráfica dibujo esquema fórmula esa información que puede explicarse de cuál de las siguientes maneras la aplicación de los conceptos con base en los datos disponibles cuál es la hipótesis que usted formularía con respecto a inferencias a partir de lo que ha leído cuáles son las ideas que se siguen qué pasa si pregunta causal cuál es el concepto principio teoría que permitiría explicar lo siguiente con base en los síntomas presentados cuál es el diagnóstico que usted presentaría aplicación de procedimientos dado este problema cuál de los siguientes procedimientos son los que usted aplicaría dado este problema cuál sería el juicio que usted iniciaría por ejemplo categoría resolver problemas en este caso tenemos la tarea planificación de acciones noten ustedes que frecuentemente en derecho lo que tenemos es saber planificar cuando estamos tratando de desarrollar un plan nacional de desarrollo urbano por ejemplo pues tiene que saber planificar y no nos preparan para eso tampoco identificación de errores si alguien no es capaz de identificar sus errores lo sigue cometiendo sistemáticamente y de manera muy especial si esto se debe a cierto tipo de sesgos cognitivos por ejemplo cuál es el riesgo de cuál es el método o técnica más adecuada para resolver etcétera bueno pues ahora cómo conectamos esto con derecho parte de mi o sea la parte central de mi investigación postdoctoral tuvo que ver con el desarrollo de una teoría de los modelos mentales en derecho que no sigue directamente el trabajo de Sandra ni de Eduardo pero que se vuelve conectable como vamos a ver más adelante seguramente algunos de ustedes recordarán que he presentado esto en alguna ocasión anterior refiriéndome como la teoría modular de la investigación jurídica ¿a qué se refiere esta teoría modular? pues a los distintos tipos de investigación que se pueden realizar en derecho y trata de resolver el problema de los sincretismos que se presenta con estudiantes de derecho que tratan de hablar de problemas sociológicos sin saber sociología o filosóficos sin saber filosofía etcétera entonces lo que traté originalmente con esto es de centrar cuáles son los distintos tipos de investigación que se pueden hacer en derecho cada uno de los cuales tiene sus propias teorías sus propios teóricos sus propios métodos sus propios modelos etcétera pero fíjense que independientemente de que puede ayudarnos a identificar los distintos tipos o modelos de investigación jurídica también lo podemos considerar como parte de los modelos mentales de los operadores jurídicos y así puede resultar que por ejemplo en un caso alguien no únicamente tenga que analizar derecho positivo y conectarlo con jurisprudencia sino por ejemplo si está en un caso en materia penal echar mano de una teoría dogmática y de una dogmática especial por ejemplo si eres causalista finalista etcétera o por ejemplo incluso echar mano de alguna teoría de la argumentación si se trata de generar ponderación de principios etcétera es decir esto que tenemos aquí como los distintos módulos susceptibles de generar productos de investigación jurídica también pueden entenderse como los elementos constitutivos al menos parcialmente de los modelos mentales de los operadores jurídicos ¿cómo podemos demostrar la viabilidad de la adaptación de la propuesta de Castañeda y Peñalosa? bueno pues aquí tenemos primero que vincularlo con algunos contenidos de la enseñanza recuerden ustedes que al inicio dijimos que había un problema por la falta de andamiajes lógicos de análisis de lenguaje etcétera que tienen otras disciplinas y nosotros no tenemos lo que les voy a compartir es parte de mi experiencia en la clase o básicamente es mi experiencia docente lo que les enseño particularmente a los alumnos es esto análisis de lenguaje lógica argumentación que curiosamente sirve tanto si litigas como si haces teoría lo que les enseño es el enfoque en un enfoque semiótico del derecho una serie de conceptos de análisis semántico de las palabras primero denunciados y de proposiciones después lo que me permite hacer una teoría proposicional del sistema jurídico y desde luego también de lógica una parte importante tiene que ver con cómo se estructura el lenguaje y qué impacto tiene en nuestros procesos de razonamiento pongan ustedes en lugar de fruta delito en lugar de cítrico delito patrimonial y abajo pongan robo, fraude, abuso de confianza etcétera y lógica algunos ejemplos de cómo se puede adaptar la propuesta operación aplicación de conceptos a qué categoría proposicional pertenece y en qué términos puede evaluarse la proposición emitida por esta doctrina de derecho mercantil el artículo 6 de la ley general de sociedades mercantiles establece una tipología de las sociedades conocidas por etcétera noten ustedes que en este caso ya se está involucrando el conocimiento de los alumnos de la clasificación proposicional diferencia entre prescriptivas descriptivas y performativas las condiciones de aceptabilidad de las mismas en términos de afortunadas o desafortunadas verdaderas o falsas etcétera y aquí en la parte de abajo donde dice operaciones opciones de respuesta tenemos las combinaciones posibles de las respuestas adecuadas se está integrando tanto conocimiento de clasificación proposicional como las condiciones de aceptabilidad de las mismas además aplicado a derecho otro ejemplo de aplicación de conceptos en qué sentido son diferentes las proposiciones se condenó a Juan Pérez a ocho años de prisión por homicidio emitido por un periodista y se condenó a Juan Pérez a ocho años de prisión por el delito de homicidio emitido por un juez noten ustedes que es el mismo enunciado en un caso emitido por un periodista y en otro caso emitido por un juez lo cual quiere decir que el alumno debe tener la capacidad de hacer una distinción proposicional y saber que en el caso del periodista es una proposición descriptiva mientras que en el caso del juez es una proposición prescriptiva o performativa ahí están las posibles respuestas en qué dimensión del discurso jurídico encontraría esta proposición quiere su oficio la empresa fulano y tal requiriendo la información que se especifica emitida por un juez a la pragmática a la semántica o la sintaxis bien por razones de tiempo voy a acelerar un poco más operación de identificación relación de las columnas escribiendo entre paréntesis la letra que corresponda a la línea la clase de relación metalingüística que se establece entre los enunciados identificación de enunciados identificación de relaciones metalingüísticas entre distintos discursos lo cual presupone una teoría hipertextual del derecho aquí están los artículos y aquí están las columnas y aquí están las opciones de respuesta aquí hay otros ejemplos de operación de identificación identifica la categoría que pertenece a las siguientes proposiciones la diferencia entre descriptivas y prescriptivas es fundamental si no sabemos distinguir lo que dice una norma de lo que afirma que algo ocurrió en el mundo que corresponde a una norma entonces hacemos cosas tan raras como las que frecuentemente oímos que se habla de la verdad de los hechos y no se habla de la verdad de los hechos en derecho determinamos la verdad de las proposiciones que afirman que hechos jurídicamente relevantes ocurrieron en el mundo y distinguir entre proposiciones prescriptivas y descriptivas es fundamental porque solamente lo que instancia una proposición prescriptiva normativa puede contar como una proposición que afirma que un hecho jurídico ocurrió en el mundo eso está presupuesto por ejemplo en poder responder este tipo de planteamientos organización jerárquica ¿se acuerdan de la arborescencia semántica que presenta con respecto a fruta? bueno un ejemplo es ahí tienen ustedes una serie de términos construyan por lo menos una arborescencia semántica aplicando las leyes de definición que están involucradas la ley de la herencia hiperonímicas hiponímicas etcétera ¿cuál es la arborescencia semántica correcta? operaciones de inferencia noten que el primer bloque correspondía a la categoría de análisis conceptual una segunda categoría tuvo que ver con cómo se estructura esto donde están las arborescencias y ahora pasamos a la categoría que corresponde a las relaciones causales y que involucra el razonamiento lógico cuando previamente ya vimos que también está vinculado con el proceso cognitivo básico superior del lenguaje ¿cuál es la interpretación correcta de este argumento? aquí tenemos las opciones ¿cuál es la demostración correcta del siguiente argumento? ellos ya deben saber por ejemplo aquí hacer descomposición proposicional la instanciación de las proposiciones en términos de variables saber cómo formalizarlas saber cómo demostrarla la cual a su vez presupone el conocimiento de las reglas de inferencia aquí están distintas alternativas sobre las cuales tiene que dar una respuesta como vemos está involucrado también ya lógica proposicional en este caso el día de hoy me entrevistaré con el casero firmaremos un contrato de arrendamiento recogeré a mis hijos de la escuela comeré con dos amigos de mi universidad y te veré esta noche o si no puedo asistir me quedaré en casa a estudiar pregunta ¿cuál es la representación lógica correcta? aquí cambiamos ya de un formato simple un formato de cáneval en el cual se le está solicitando que establezca la correlación entre las distintas columnas las opciones de respuesta operación de traducción aquí ya estamos implicando teoría de la diagramación de argumentos lo cual implica que debe ser capaz el alumno de poder hacer la reconstrucción de la argumentación en términos del argumento es decir del significado de la argumentación correcto para saber cuál es la interpretación adecuada de este diagrama argumental bien debo decirles que esto que estamos viendo aquí a mí me ha resultado sumamente eficiente cuando después de hacer la exposición teórica en la clase someto este tipo de trabajos con los alumnos no es que sea un examen sino que en la clase se presentan este tipo de reactivos y en función de las respuestas de los alumnos durante la clase puedes calibrar las respuestas la metáfora de cómo creo puede enseñarse el derecho es a la manera de la matemática qué hacemos en matemáticas cómo se hacen los cursos de matemática los libros de álgebra te presento el conocimiento teórico te doy ejemplos de cómo se resuelve siguiendo el proceso te pongo ejemplos en los cuales ya no te explico el proceso pero sí puedes ver los resultados al final y ya después debes estar listo para poder resolver cualquier otro tipo de problema semejante fíjense que esto implica el conocimiento conceptual qué es esto qué significa esto la aplicación y la solución de problemas entonces esto lo que permite en la clase es estos elementos que puedes llevar tanto a la práctica como a la dogmática como a la construcción teórica pueden ser ejercitados en términos de aplicación y también solución de problemas algunas conclusiones pues resulta que la teoría de los modelos mentales desarrollada por Sandra Castañeda y Peñalosa pueden ser el punto de partida de un nuevo paradigma para la generación de mecanismos de enseñanza del derecho y de nuevos materiales de enseñanza del derecho además de promover la integración de distintas habilidades cognitivas y esto se conecta con la idea de aprendizaje complejo normalmente enseñamos el derecho totalmente inconecto derecho sustantivo o derecho adjetivo tenemos por una parte que se encuentra el código penal pero nunca enseñamos a establecer las conexiones con los delitos especiales la metáfora que utilizo en algún trabajo es como si te quisieras entrenar como boxeador y te quedas solamente brincando la cuerda pegándole a la pera fija pegándole a la pera loca pegándole al costal pero nunca te ves obligado a integrarlo arriba del ring lo que no enseñamos nosotros es la integración de los conocimientos y como vimos por los ejemplos en cada uno de los ejercicios se involucraba la integración de distintos de conocimientos y esto hay que subrayarlo jurídicos hay muchas preguntas que quedan abiertas a partir de esto algunas de estas pueden ser por ejemplo cómo se puede integrar este enfoque con otros enfoques como la enseñanza basada en casos la enseñanza basada en problemas el aprendizaje situado el aprendizaje por estaciones del cual tendremos una conferencia más adelante puede surgir a partir de esto un método integral de la enseñanza del derecho qué características debe adaptar este método en función del grado de avance de los estudiantes licenciatura maestría doctorado noten ustedes que en el cubo no se trataba de poner los casos más simples y que fueran vinculados con cierto tipo de tarea cognitiva todos los procesos cognitivos se integran y el grado de complicación se va dando en el ejercicio no es que esté poniendo casos fáciles de interpretación después casos más difíciles de interpretación no pongo un caso que implica en un primer nivel interpretar y argumentar por ejemplo y en un segundo nivel de complicación interpretar y argumentar pero más sofisticado eso es lo que nos lleva a la integración del conocimiento en términos de aprendizaje complejo qué características debe adaptar este modelo en la enseñanza universitaria pero es que no nada más en la enseñanza universitaria nos encontramos sistemáticamente que en los cursos de capacitación de los operadores jurídicos no son otra cosa sino la réplica de lo mismo que enseñamos en las universidades y tenemos en capacitación de agentes del ministerio público que no hay enseñanza basada en los problemas que tienen que enfrentar sino que es una repetición de lo que ellos ya deben saber a partir de lo que dice el código y se acabó la historia cómo adaptar esto también para la capacitación dentro de las instituciones que es donde el derecho adquiere vida comenté que en un momento el objetivo de este trabajo es básicamente hacerles la presentación de una investigación exploratoria de lo que creo pudiera ser el andamiaje común que nos permita integrar los esfuerzos que en este momento se encuentran un tanto dispersos pero que sobre todo necesitan de un andamiaje común para poder realizar a cabo para poder llevar a cabo la integración de los distintos conocimientos y competencias propios del derecho bueno tenemos mucho por trabajar y esto es apenas un primer paso muchas gracias si hay algún tipo de comentario o duda con todo gusto lo podemos comentar tenemos todavía un ratito buena tarde primero agradecer a Enrique Cáceres Nieto por su conferencia magistralmente muy muy educativa han tenido conocimientos muy interesantes desde el 93 estoy viajando a México y vengo siempre en materia de maestría doctorado en el estadio de las clases entre empleados hay un problema y siempre el mismo lamento el mismo lamento el mismo lamento la crisis de la enseñanza del derecho yo creo que esto está y perdónenme no vengo a criticar porque realmente pienso que desde México construir la ciencia jurídica es realmente tributar a la práctica al ejercicio o a la práctica del derecho por eso estoy acá pero veo siempre el lamento veo que un problema organizativo de forma estatal las universidades no acaban de tener un plan de estudio donde se digan los valores los objetivos ¿no? que se digan el sistema de habilidades que se quieren tener luego no hay una degradación al modelo del profesional ¿qué tipo de profesional queremos graduar? no existe no he visto una universidad en México que me diga este es el modelo del turista que queremos no vengo aquí a transmitir modelos de un país a otro porque cada país tiene y menos Cuba ¿en qué va a enseñar a México? si nosotros estábamos en Tapajrabos cuando ustedes ya tenían ya pirámides pero si tengo la experiencia de que no acaban de aterrizar en la clase en el sistema de clases complejas están todavía en la conferencia la conferencia el profesor que más sabe el profesor que más transmite no el profesor da su conferencia que es donde transmite nuevos conocimientos el estudiante después tiene que ir a la clase práctica al seminario lo que decía el caso es muy interesante la categoría es desconocitiva en la conferencia el estudiante va a conocer pero después en el seminario es que va a comprender y organizarse y el seminario no es que el profesor dice voy a hacer un seminario mañana no eso es un plan que existe el plan del programa analítico de la asignatura que se deriva del plan de la especialidad del programa analítico de la especialidad bueno yo tengo esta tarde una clase sobre el trabajo docente y metodológico que es donde vamos a abordar esto ¿de qué se trata? que la conferencia es para conocer es para dar el nuevo contenido pero después hay que ir al seminario para concretizar esos conocimientos luego ahí no se queda hay que practicarlo hay que ir a la clase práctica en penal es lo que decía el doctor Cáceres interesantísimo el estudiante tiene que llevar el código y lo que conocí en la conferencia que ya lo analizó en el seminario tiene que ver le dan un caso y le dicen 10 minutos para resolver un caso donde puede ser un asesinato un homicidio ¿no? y tiene que ver la diferencia si hubo alevosía presentación o no y entonces en ese caso hay discusión entre los estudiantes pero además un error también que veo en nuestra universidad desgraciadamente yo trabajo acá en México es que la asignatura metodología de la investigación científica no se da y en algunos se da al final como apoyando la tesis no esa asignatura que era en primer o segundo año ¿dónde será teoría de Estado de Derecho historia de Derecho Romano historia general del Derecho ¿dónde será Constitucional? ¿dónde será Derecho de Derecho para que el estudiante vaya haciendo investigaciones teóricas sobre el problema cognoscitivo no allá cuando ya sabe penal sabe civil laboral administrativo económico comercial financiero le vas a dar una tesis para que haga una tesis práctica no los estudiantes en primer y segundo año no tienen que saber ya que es una hipótesis creo que es un objetivo creo que es un paradigma cuáles son los conocimientos realmente que se tienen y ir integrando esos conocimientos la asignatura es aislada el profesor que más sabe la cátedra no estoy en contra de la libertad de cátedra pero si en contra del libertinaje de la enseñanza las universidades tienen que tener trabajo docente metodológico los profesores tienen endógenamente que prepararse la clase instructiva demostrativa la clase abierta así de todos a una clase un profesor y después discutir y analizar de su clase yo pienso que no es que estamos criticando porque yo tengo yo he aprendido mucho en México pero realmente todavía no acabamos de despegar y nos estamos quejando de la crisis de enseñanza de derechos y es que nuestras universidades todavía no tienen un control el problema de la clase no es el profesor el problema de la clase es del decano del jefe del departamento de todo y tienen que ir a controlar y tienen que asistir y tienen que hacer unión metodológica para ver dónde están los problemas de los avances del conocimiento y entonces no estamos quejando de la crisis no es la crisis de derechos es la crisis de los funcionarios de los profesores de los que estamos enseñando o los que estamos dirigiendo las facultades de derechos disculpen al contrario muchísimas gracias tocaste varias cosas muy importantes muchísimas gracias el problema de un tema que se trabaja mucho en sociología del conocimiento el problema de cómo generar cambios en el conocimiento es un problema muy complicado porque implica redes muy robustecidas de carácter institucional supongan ustedes lo que significa tratar de llevar estos cambios a la práctica y seguramente quienes lo han intentado porque lo hemos comentado en otros países se enfrentan a qué a planes de estudio ya establecidos a derechos laborales por parte de los profesores y son de tiempo completo a los derechos de los profesores de asignatura a la estructura de la industria de los libros a los profesores con prestigio que a lo largo de muchísimos años han estado repitiendo el mismo libro y claro la respuesta inmediatamente ¿qué me va a venir en mí a enseñar estos jovencitos yo que llevo 400 años dando clase aquí ¿no? por ejemplo otro problema en derecho la falta de profesionalismo la gente que da clase normalmente da clase pues como un hobby y no tenemos capacitación docente porque además no tenemos investigación en cómo hacer la capacitación docente para profesores de derecho y otra cosa enseñamos en una raza tabla todo igual tanto en licenciatura como en maestría en posgrado déjenme decirles que no es sorprendente encontrarse que en algunos lugares de provincia lo que te presenta como el plan de estudios de doctorado en teoría jurídica contemporánea corresponde al plan de estudios de introducción al estudio del derecho y seguimos encontrando en posgrado concepto de norma jurídica concepto de sistema jurídico que el sen no es posible García Maynes se lleva en licenciatura en maestría y en doctorado y si hay postdoctorado pues también ahí lo llevan el problema es entonces como no es tanto un problema cognoscitivo en este sentido podemos tener una serie de propuestas de este tipo el problema es como incides en la dinámica de todo este andamiaje institucional y de intereses que están ahí interconectados para poder empezar a mover las cosas porque además hay otro problema tú empiezas a querer mover las cosas y hay represalias institucionales también lo sabemos la idea de la red latinoamericana que hemos instaurado desde el año pasado precisamente busca que no estemos solos en el esfuerzo que estamos realizando en nuestras respectivas instituciones otro de los puntos muy importantes que tocaste el tema de la metodología de la investigación este Mayte está haciendo una investigación en ese sentido déjenme decir no sé si lo voy a tocar en este en esta conferencia está haciendo su tesis doctoral tengo el gusto de dirigírsela pero he encontrado por ejemplo después de un análisis de los libros de texto de metodología que refieren sistemáticamente a un libro de metodología de nuestro querido maestro Fix el maestro Fix no pretende dar una definición de que sea metodología hace una referencia de las distintas eras donde puede haber metodología y él refiere a Rafael de Pina padre estaremos hablando de qué 1930 algo así 1800 fíjense ustedes porque resulta que esta cadena de citas implica que prácticamente no ha habido evolución sino sólo citas sistemáticas y algunas reformulaciones mínimas de 1800 a la fecha volviendo al ejemplo de García Maynes García Maynes se formó con Hartman en qué año se habrá formado Hartman quizá a fines del siglo XIX y seguimos estudiando con el libro de García Maynes que se formó a su vez con gente que se formó en 1910 cosas por el estilo y eso es lo que seguimos arrastrando claro aquí lo que se ve es el choque entre tratar de cambiar toda esta inercia que muchos de nosotros sabemos que están mal y la resiliencia por parte del sistema institucional primero cómo generamos modelos epistémicos y segundo cómo los implementamos ese debe ser el objetivo de todos nuestros esfuerzos en esta red otro de los puntos que también tocaste muy importante mi hijo es qué tipo de operadores jurídicos queremos formar y vean ustedes que eso se encuentra en el centro de la problemática por ejemplo de la capacitación judicial llegó el juicio oral no es lo mismo procesar expedientes que estar inmersos en una situación en la cual estoy recibiendo inputs inconscientes que están moviendo emociones de sujetos que están ahí en la audiencia otra cosa cómo voy a hacer para blindarlos del cansancio de los paseos atencionales que todos tenemos alguien ha estudiado los procesos cognitivos que se están llevando en los juicios orales la pregunta es qué tipo de operadores jurídicos tengo entonces que formar para que aprendan a procesar distinto en este contexto carecemos de investigación en ese sentido y qué hacemos replicar estamos replicando entonces todo esto es como muestra de la enorme cantidad de problemas y del largo trabajo que nos espera a esta comunidad epistémica muchas gracias por tus intervenciones en mi hijo alguien más quería comentarlo por ahí y otra cosa que dijiste los espacios académicos tomados por funcionarios o sea si ustedes analizan lo que pasa en otros institutos quienes van a hablar son los teóricos y van a hablar de experimentos laboratorios validación etcétera y no están invitando a que les cuenten lo que están haciendo ni acaban promoción de sus programas políticos los funcionarios eso puede ser muy interesante en el terreno de la política pero en el ámbito estrictamente académico no tiene sentido salvo que te lo estén presentando para que lo tomes como objeto de estudio pero tampoco es el caso bien doctor buenos días buenos días este quisiera hacer dos preguntas una ya la contestó prácticamente que era cómo homogenizar estos modelos mentales bueno este modelo mental y la otra sería obviamente en el claustro en la academia en el foro e inclusive con el operador jurídico y cómo entender este modelo mental sería único desde el primer semestre de aplicación de licenciatura hasta el último de doctorado o cuáles serían las variantes que se presentarían de acuerdo a que tenemos toda una estructura teórica y operativa en la formación y muchas gracias desde luego no estoy hablando de un modelo mental sino de una teoría de los modelos mentales lo cual implica que tienes un marco de abstracción teórica susceptible de ser adaptado lo conectaríamos con una cosa que no dije pero hay algo que se llama es una teoría de los andamios cognitivos la mejor manera de explicarlo de forma metafórica el juego del Tetris ¿qué sucede con Tetris? tú vas viendo cómo ubicas las piezas que van cayendo y las piezas previas van condicionando los andamiajes subsecuentes una buena planeación de la enseñanza implicaría precisamente ir rescatando una teoría de los andamios cognitivos y saber cuáles son los andamios previos que van a condicionar la construcción y fíjense ya no estoy hablando de la enseñanza porque ya la idea de la enseñanza magistral clásica creo que debe carecer de sentido hoy día cómo inducir que los alumnos vayan construyendo los andamios subsecuentes eso desde luego implica una planeación muy importante que no solamente involucra programas de carácter pedagógico sino también del diseño de los planes de estudios pero diríamos la teoría de los andamios cognitivos básicamente está pensada como una teoría progresiva como una especie de teoría cebolla imagínense ustedes cuando los muchachos de primer semestre les ponen a leer la teoría pura del derecho como se hace frecuentemente los muchachos se quedan en cero si no me has puesto el andamio previo de los conceptos jurídicos fundamentales de una manera más sencilla y si yo no tengo experiencia en saber cómo funciona el sistema normativo lo único que hago es repetir dogmáticamente que me digas que tiene estructura piramidal muy distinto a quien está ya litigando y sabe que hay que impugnar ante la corte por ejemplo ¿de acuerdo? entonces sí es una teoría global y parte de nuestro trabajo es ver cómo lo vamos robusteciendo y construyendo creo que alguien más tenía por aquí alguna pregunta tenemos aquí dos por favor gracias buenos días doctor también ver de qué manera se puede vincular la enseñanza del derecho con los aprendizajes por competencias a mí me ha pasado mucho que en algunas escuelas nos exigen que hagamos nuestra planeación en base a aprendizajes con competencias por ejemplo a mí me gusta mucho trabajar con resolución de casos porque yo capacito operadores jurídicos y resulta que al final nos piden que los evaluemos con un examen que pongamos una calificación numérica entonces qué avances podríamos tener también como docente y hay muchos compañeros que no saben hacer una planeación por competencias entonces sí considero que es importante establecer vínculos entre la academia los docentes y las propias instituciones que enseñan derecho y las dependencias que enseñan o capacitan a sus operadores jurídicos para establecer justo el conocimiento de estas metodologías totalmente de acuerdo el tema de competencias originalmente como sabemos empezó ahí en este movimiento de Bolonia y básicamente estaba pensado para efectos industriales para que los trabajadores supieran hacer muy bien su trabajo tuvo muchas críticas en Inglaterra porque de qué manera en las humanidades podemos hablar de competencias en el mismo sentido creo que lo que nos ha hecho falta a nosotros o sería muy bueno que enfatizáramos es que el tipo de competencias con las que nosotros trabajamos son competencias cognitivas no son competencias que impliquen tareas sino tareas cognitivas y preguntarnos en términos de psicometría y teoría de la evaluación cuáles son las mejores maneras de poder evaluar cuando alguien está utilizando las competencias de manera adecuada en función de lo que esperamos se obtenga y casi podríamos decir nos hace falta una cierta teoría de las competencias en derecho casi podemos pensar en alguna lista así de primera intención qué necesita un jurista y casi lo podemos formular en términos de verbos que implica acciones tareas cognitivas susceptibles de realizarse y evaluarse qué necesita saber hacer resolver problemas semánticos en la atribución de significados a las normas saber aplicar sus teorías de la interpretación saber identificar contradicciones normativas saber resolver contradicciones normativas saber argumentar saber contraargumentar tenemos una serie de verbos que pueden ser orientativos del tipo de competencias requeridas para el profesional del derecho no lo vamos a evaluar desde luego con un examen clásico tenemos que evaluarlo en términos de las salidas que se obtuvieron al momento de aplicar esas competencias una vez más aparece el problema que parece estar emergiendo de manera común aquí el problema de asumamos que tenemos ya toda una investigación epistémica que tenemos una comunidad epistémica que lo convalida nuestro problema institucional cómo convencemos a las voluntades políticas de que vale la pena aprovechar eso y cómo lo propagamos pues bueno obviamente el enfoque es justo como en la parte pedagógica pero para los docentes tal vez pero pues que hacemos un poco los alumnos porque justo también nos encontramos con este problema que incluso cuando queremos presentar cosas novedosas o leemos otros autores porque buscamos otras disciplinas para llenar ciertos vacíos pues por ejemplo uno de los temas es el idioma a veces los autores que hay pues hay que leerlos en inglés o en francés o en alemán entonces ya desde ahí tenemos un problema pero o sea qué hacer los alumnos por ejemplo cuando nos topamos también con este tipo de problemáticas cómo podemos como reconstruirnos no académicamente hablando porque pues vamos a las bibliotecas y en efecto son citas de hace pues igual y un poco más de un siglo qué podemos hacer de alguna manera para buscar también no si digamos no encontramos la herramienta a veces en el profesor en la biblioteca dónde podemos encontrar estas herramientas dónde podemos construirnos para ser buenos operadores jurídicos pensando estás pensando solo en operadores jurídicos pues perdón o sea bueno a mí por ejemplo sí me interesa mucho la parte académica me interesa mucho la filosofía del derecho y justo pues a mí me interesa generar doctrina estar un poco más apegada a la investigación y justo me encuentro como con problemas de no de vamos de no encontrar buenas fuentes fuentes que ya son soletas soletas y obviamente profesores que ponen este alto académicamente hablando y una vez más fíjense vuelve a aparecer el mío problema que tenemos estructuras institucionales que estuvieron formadas desde hace quién sabe cuánto tiempo que están muy robustecidas y algo muy importante generaciones nuevas que procesan distinto y que buscan conocimiento de manera diferente entonces encuentran ustedes con que la estructura institucional y el peso de la autoridad de los docentes está muy probablemente todavía ligado a la clase magistral al aprendizaje de memoria y algo muy importante a la creencia del conocimiento enciclopédico si tú leete el libro fulano de tal y ahí se va a agotar todo lo que tienes que saber de garantías y amparo pero ¿y qué pasa con los alumnos de hoy día? pues me meto a las redes mano me meto a las redes sociales y empiezan a salir una enorme cantidad de datos y de información que ya no están contenidos en la enciclopedia entonces nos encontramos en una especie de disfunción generacional en la que los alumnos y esto es muy importante pueden empezar a tomar conciencia de que ellos ya son diferentes a las generaciones anteriores el hecho de que piensen en redes de manera ya espontánea y natural da cuenta de la revolución cognitiva que ya se da en esta generación ¿qué pueden hacer? bueno traten de organizarse en redes de estudiantes y busquen la manera de hacerles llegar sus preocupaciones a las autoridades de las instituciones no tenemos por qué pensar en choques generacionales sino simplemente en una exigencia auténtica y legítima de los alumnos de que se tomen el esfuerzo de actualizarse quienes deben ayudarlos no podemos prescindir de ellos ¿en qué sentido? toda la experiencia que tienen si tenemos alguien que tiene una enorme experiencia en materia de amparo esa experiencia no la voy a poder encontrar en los libros pero a lo mejor lo que él no tiene es cómo enseñarme en función de mis necesidades actuales cómo lograr y es otro de nuestros retos capacitar capacitadores que sean capaces de canalizar su experiencia con las necesidades cognitivas de los estudiantes de esta generación pues si organizes en redes hagan llegar estos comentarios etcétera protocolos de tutores hace mucho falta ahora sin duda alguna no podemos pensar en ser estudiantes de posgrado sin manejar idiomas muchas veces te dicen ¿y tú qué vas a hacer tu tesis? no, yo estoy diciendo mi tesis sobre Habermas ah, qué padre y hablas alemán ¿a tú a dar o no? no ok y entonces Hegel ¿dónde lo lees? y toda la escuela de Frankfurt ¿dónde lo lees? y todo lo que es escrito sobre la escuela de Frankfurt ¿dónde lo lees? y me recuerda esto un caso de un colega muy querido a quien de cariño le decíamos el Yus Jarocho entonces el Yus Jarocho tenía una auténtica vocación filosófica pero la vida lo llevó por otro lado no pudo dedicarse a la academia y fue abogado de ingenios azucareros pues con mucho esfuerzo y en la noche era un hombre sí realmente muy meritorio se estudió alemán y su ídolo era Habermas se fue a Alemania trató de ver a Habermas así como quienes están esperando una audición en el mundo del arte se sentó ahí que algún día ya vio Habermas que no era un florero y le dio un autógrafo un día organizamos en investigaciones filosóficas un encuentro con Habermas y con especialistas en Habermas de ahí de filosóficas cuando mi querido amigo el Yus Jarocho empezó a opinar de Habermas pues él no era Habermasiano era Habermasiano quien sabe qué decía había leído a Habermas como licenciado de ingenios azucareros los otros habían leído todo lo que se ha dicho de Habermas las interpretaciones de Habermas las escuelas enfrentadas acerca de las interpretaciones de Habermas entonces a lo que quiero llegar es que si tú eres operador jurídico para aquí y no te vas a dedicar a cuestiones internacionales con el español es suficiente pero si quieres ser investigador y quieres escapar de estar limitado a los libros de texto que están en la biblioteca que te van a condicionar a que repliques lo que ya viste en licenciatura con esta nueva visión del mundo que tienen en términos de redes hay que leer en otros idiomas y aprender a discutir en otros idiomas tenemos creo que tiempo para una intervención buenos días doctor en relación a su trabajo a mí se me hace importante establecer algo de sus servidores del área de educación también estoy formada en el área jurídica pobremente en el área jurídica bien perfecto entonces yo le diría a usted que bueno por años en educación el PISA en educación básica nos dice los niveles la información que tenemos es recurrente el profesionista que tiene maestría o doctorado tiene el cuarto nivel de PISA y PISA tiene seis y para que México entrara en PISA tuvieron que hacer del 1 el AB y quedamos en el B entonces esta situación desgraciadamente viene desde la formación básica o inicial y entre esas nuevas modificaciones va a ser imposible imposible y sería increíble que hubiera un desempeño porque bueno no hay probabilidad en base a lo que tenemos en un segundo punto le podría yo decir desde mi experiencia en la educación que si hay una cuestión muy fuerte en lo que es el área didáctica si también habría que decir que ahí la pedagogía impera porque es otra edad a mi me encantaron sus ejercicios porque si los vi reflejados en PISA y también habría que ver aquí que esta parte de el acuerdo europeo que se firmó para que hubiera ciertas condiciones en habilidades competencias y destrezas que las trabajó Yolanda Campos en UVM hace 30 años 25 años UNAMP quedó fuera derivado de su autonomía eso no quiere decir que no se aplique quiere decir que prefirió su autonomía y digo dentro de su autonomía a mi me parece muy correcto este el manejo que se le da a la institución otro punto de orden habría que ver que estamos haciendo científicos del área de derecho y en esta parte de la ciencia quedamos en la cognición y tenemos que pasar al proceso metacognitivo esa transformación que se dice muy fácil pasa al área práctica pero que no la logramos y bueno en relación a eso habría que ver que ordenen los juicios orales y habría que ver también yo me quedaría pensando esta parte donde se le dice al juez que tiene toda esa posibilidad porque tiene todo ese aprendizaje y toda esa categoría ética de poder disentir y poder establecer algo argumentándolo correctamente y algo que muchas veces la persona que lo está leyendo que es licenciado en derecho no lo entiende entonces yo yo me uno a usted con que sí debe de haber lo que es una nueva modificación curricular y debe de haber espíritus como el de ustedes que cada vez luchan porque haya una forma de enseñanza mejor para los jóvenes muchísimas gracias bueno varios comentarios ahí tocaste también varias cosas importantes dentro de los problemas sistémicos que determinan el nivel de la calidad de la enseñanza se encuentran los andamios preuniversitarios nos encontramos en posgrado y lo estamos viendo en el análisis empírico que estamos realizando problemas de falta de construcción lógica de falta de coherencia en las ideas problemas de redacción básicas es un problema enorme que ya no únicamente en la licenciatura sino a posgrado ya te está llegando gente con problemas de toda su trayectoria de formación ¿cómo resolvemos esto? con cursos propedéuticos es una posibilidad tendremos que ver cómo los ensamblamos pero es una posibilidad la otra es que tenemos que distinguir para qué queremos un posgrado en México hay una enorme confusión como en otros lugares de doctorados y maestrías profesionalizantes ¿no? si uno por ejemplo en Inglaterra llega con su título de Oxford a un gran despacho de abogados y se da muchísimo gusto qué padre su carpeta ejecutiva si no tienes experiencia como litigante no, tú te formaste para la academia para especializarte están los cursos de especialización la maestría es para habilitación en cierto tipo de investigación muy ligada a la docencia y el doctorado por investigación de vanguardia pero qué sucede que de repente tenemos maestros y doctores de un tutti frutti que quién sabe dónde estudiaron y no saben investigar pero son doctores problema enorme si apenas estamos viendo cómo podemos armar una nueva estrategia pedagógica saltar de ahí habilidades metacognitivas todavía nos queda un muy buen tramo porque todavía primero tenemos que armar desde el punto de vista de la cognición cuáles son los modelos mentales que queremos implementar para hacer después agentes que metacognitivamente sean críticos acerca del nuevo conocimiento que están realizando entonces tenemos un gran gran trecho y muchas gracias por tu comentario creo que es muy importante que podamos hacer una integración interdisciplinaria y si es posible transdisciplinaria con la gente de psicología educativa y del ámbito de pedagogía ha habido algunos esfuerzos en la facultad de derecho pero que es lo que teníamos que los pedagogos les enseñaban a los muchachos de derecho a cómo presentar cartulinas con una serie de recursos gráficos para que fuera más clara y dónde está todo ese potencial de poder integrar conocimientos que se fusionen entre pedagogía y derecho creo que es uno de los puntos en los que más tenemos que trabajar y bueno ya tenemos aquí esperando a los compañeros de nuestra siguiente mesa muchísimas gracias por su atención por todas sus preguntas os seguiremos viendo por aquí gracias